A pesar de que las principales tiendas de distribución están llenas de productos de iluminación para streamers, tras haber podido probar bastantes, lo cierto es que la calidad suele brillar por su ausencia. Es por esto que no hemos podido resistirnos a ver qué es lo que tiene que ofrecernos en esta materia Logitech con su Litra Glow, una iluminación bastante pequeñita y que nos llega bajo la bandera de Logitech for Creators, su nueva marca especialmente diseñada para creadores de contenido. En lo técnico tenemos una iluminación con un tamaño reducido pero con mucho que ofrecernos, el palo en el que viene montada y que nos permite sacarla de ahí para montarla a un trípode, puede estirarse tanto hacia arriba como en su pestaña para moldarse a todos los monitores o lugares de apoyo que podamos tener. Su alimentación se realiza mediante un cable USB-C a USB-A de 1,5 metros, aunque no vamos a poder utilizarlo con pilas. Eso sí, si tenemos una powerbank podremos llevarla donde queramos. En cuanto a su iluminación tenemos un rango de temperatura de color entre los 2700 y los 6500 Kelvin, lo que nos da como resultado una iluminación que va de la fría a la cádida, siempre dependiendo de cómo la configuremos. Tendremos hasta 250 lúmenes de iluminación, lo cual ya os avanzamos que van a ver para mucho. Por último destacar sus botones traseros para una rápida configuración o si así lo preferimos, compatibilidad con el Logitech G-Hub que nos permitirá realizar una configuración un poco más precisa de la iluminación así como desarrollar distintos perfiles dependiendo de nuestras necesidades. Uno de los primeros puntos que nos gustaría destacar es la comodidad del soporte del Litra Glow, el cual nos va a ofrecer un buen número de posibilidades a la hora de configurar el dispositivo. No solamente estamos hablando de que podemos alargar el palo para tener más altura o anchar la pestaña para adaptarse a todo tipo de monitores, también nos permite desenrollarlo para poder anclarlo a un trípode, por ejemplo, y ganar todavía más en comodidad. Para que veáis todo lo que nos ofrece en esta materia os lo enseñamos detalladamente a continuación. Muy bien. Tener un software de gestión como el Logitech G Hub es muy útil, pero no siempre lo tenemos tan a mano. Es por esto que la parte de atrás del LitraGlow juega un papel bastante interesante. Aquí nos encontramos con cinco botones, los cuales nos permitirán variar la intensidad de su iluminación, la temperatura del color y apagarlo y encenderlo directamente. Obviamente, con el software de gestión ganaremos precisión, ya que tanto la iluminación como la temperatura del color está realizada en distintos pasos prefijados, pero es muy cómodo y útil tenerlo tan a mano. En cuanto a su potencia de iluminación, lo cierto es que no podemos tener queja ninguna en este campo, y es que tras haber probado un buen número de aros de iluminación, uno de los principales problemas es que muchas veces ni se nota. Esto con el LitraGlow no es un problema, y a pesar de su tamaño y formato cuadrado, va a iluminar muy bien todo lo que tiene delante. Además, está especialmente diseñado para que la luz no cause daño a largo plazo a los ojos, permitiéndonos realizar contenido de larga duración sin que nos canse gracias a la tecnología TrueSoft. Por último, os enseñamos cómo funciona el software de gestión, muy sencillo y útil, con el que podéis ver que incluso en una sala iluminada y con el sol dándonos en la espalda, se nota bastante la iluminación que crea ante nosotros. Aquí también vemos la ventaja principal de poder utilizar distintas temperaturas de color, pudiendo escoger la que mejor se adapte a nuestro color de piel, para así crear una iluminación natural y perfectamente difuminada. Además, si tenemos un teclado o un ratón de Logitech, podremos crear botones específicos para que cambie automáticamente la iluminación a un estado predefinido, sin necesidad de tener que darle físicamente al LitraGlow o de tener que abrir el Jihad. Lo cierto es que, tras haber realizado un buen número de directos utilizando el LitraGlow, es difícil no tener solo buenas palabras para este producto de Logitech. En su sencillez y tamaño, redudica gran parte de su buen hacer, así como de una iluminación que de noche ni siquiera hemos podido poner al máximo, ya que no hace ni falta. Sencillo y muy cómodo de utilizar, se adapta a cualquier superficie, es potente... Solo hemos echado en falta que podamos utilizar un modo con pilas para poder sacarle la mayor partido, pero hay que decir que es fácil de solucionar con una powerbank, contando además con un recogecables en el soporte, lo que nos demuestra lo mucho que han pensado en este dispositivo en Logitech. Por todo esto y lo anteriormente mencionado, le otorgamos los galardones de recomendado diseño y prestaciones. Podréis encontrar el Logitech LitraGlow a un precio recomendado de 69 euros. Y hasta aquí nuestro análisis, muchísimas gracias por vernos como siempre y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.